A ver, mi gente, ¿cómo estamos? Vamos a ir contando noticias que tengo aquí acumuladas bastantes y vamos a ir repasándolas entre hoy y mañana, ¿vale? Y poniéndolos al día en cuanto al chismesito, ¿vale? Porque hay chismesito de verdad, vuelve el chismesito. Semana de parón, chismesito asegurado. Luego la gente me dice, no, es que nada más que hablar de nombres. Bueno, pues que los que realmente se soltan los nombres, dejen de soltarlos, no es culpa mía. Y lo que sí es culpa tuya es que no le das a like. Dad a like, tío, no me seáis pesados, dad a like de una vez. Y suscribiros al canal, hombre, por favor, que ayuda mucho. Bueno, esto, sé que es pasado, pero tengo ganas de hablar de ello, gente. Tengo ganas de hablar de ello, ¿eh? ¿Os acordáis de este partido? Joe Félix mete un gol al Villarreal, la cerámica tal, manda a callar al banquillo. Y todo el mundo te vendió que era por Lodi. Hasta Lodi salió casualmente en los medios del club. Ojo, repito, casualmente en los medios del club a decir que eso era para él. Que le había dicho antes o no sé qué leches que ya no iba a meter goles o algo así. Se metió con él. Pues no, gente. Pues no. Pues no. Pues no. Según nuestro amigo Metralletas, David Medina, Joe Félix mandó a callar al banquillo del Atlético de Madrid y no a Renan Lodi. ¿Vale? Tensión que no tuvo solución entre Simeone y Joe Félix. Ha sido a Lodi y no a la prensa. Mientras la propaganda empeñaba en desviar el tiro de aquel Villarreal Atlético pasó algo extraordinario como decisivo en la compleja relación entre Simeone y Joe Félix. La propaganda. La Aymedina, la propaganda. Tú eres... Si me pusiera a investigar... Si me pusiera a investigar estoy seguro que en marca se escribió que irá para Lodi. Pero no lo he hecho porque me ha dado pereza. Pero estoy seguro. Seguro. Aparte de los propios medios del club, ¿no? Justo después de que el Luso fuera decisivo otra vez en el Atlibarsa tuvo lugar una escena en la que el futbolista celebró con rabia señalando a su entrenador un tanto de su propio equipo. Bueno, no lo voy a decir. Me voy a callar. Me voy a callar. No lo voy a decir que luego me lincháis si me toque a Saúl otra vez. Se silenció el destinatario con teorías peregrinas de que... De los que solo beben de una fuente. Pero hijo mío, si te lo dio el club, ¿qué ganas tienes de echar cosas en cara? Curiosamente siempre la misma. Ojo, pero aquel gesto mal encarado de la hora barcelonista volvió a cenificar lo complicada que era la convivencia entre el poderoso entrenador y el futbolista destinado a ser la estrella que nunca fue. Bueno, con lo cual ese mandar a callar, pues Medina nos dice, porque el Atlético de Madrid se lo ha mandado, ¿vale? Le apetecía sacar esto el... No sé si fue el día del partido. ¿30 del 3? No, el día antes. El día antes del partido, pues le apetecía tirarle a Joao Félix porque sí, ¿no? Porque sí, amigos. Bueno, la noticia importante de este vídeo es esta. Tomeu Maura, OK Diario. Tomeu Maura, da igual, no fíéis de que escriban OK Diario. Está bien informado sobre el tema de Mateo Alemán y sobre algún tema más. Pero que veáis, así era el plan de Alemán que no quiso ejecutar Gil Marín, ¿vale? Sé que está un poco desfasada la noticia, pero me apetece mucho ver y que veáis la realidad de la relación Gil Marín-Alemán, que es prácticamente solo cuando las cosas van mal, ¿vale? La relación profesional que Gil Marín quería era porque las cosas iban mal. Y luego lo va a explicar, ¿vale? Luego estuvo con Uriah, luego lo vamos a escuchar y tiene toda la razón del mundo, ¿no? El directivo Mallorquín propugnaba por una remolación integral de la plantilla del Atlético, que es algo que Andrea Berta no se va a atrever a hacer este año tampoco, pero sí que es verdad que yo espero que hagan, aunque sea una pequeña revolución, o sea, yo lo que lo espero, ¿no? El tope máximo de salario, salvo alguna excepción, sería de 2,5 millones anuales. Se iba a ir todo el mundo. ¿2,5 millones anuales? Se iba a ir todo el mundo. Es imposible. Coque ya cobra 4. ¿Qué ibas a renovar a Coque por 2 millones? Ya le has insultado una vez, le ibas a insultar dos veces. Ojo, ¿eh? El plan implicaba rescindir contratos con jugadores asentados desde hace años. ¿Qué nombres se os vienen a la cabeza? ¿Me podéis decir así qué nombres se os vienen a la cabeza? Yo no quiero decirlos, que luego me dicen que digo las cosas mal, ¿no? Pero, vamos, pensar un poquito y me los escribís, ¿no? Por saber, ¿eh? Yo qué sé. Yo no tengo mucha idea, ¿no? Afrontar una renovación integral de la plantilla reciñendo contratos de jugadores asentados en el equipo de 12 años y emprender una renovación basada en futbolistas jóvenes, ¿ok? Esa la ha empezado y sobre todo con los Mosquera, O'Reilly, los Bífer, Bermeren y algún Pablo Barrios, por ejemplo, también. Samu, Mourinho, eso ha empezado, ¿no? Con salarios que, salvo alguna ciencia muy puntual, no superaran los 2 millones y medio de euros anuales. Esta es la línea básica a seguir por Mateo Lemayne en el Atlético de Madrid, que Gil Merín no quiso ejecutar. Obviamente se iba a ir todo el mundo, amigos. Se iba a ir todo el mundo. Hombre, querido Basket Stars, que recuerdo, sé cuánto tiempo, macho. Basket Stars, grande, grande Basket Stars, ya me aprendí tu nombre y todo, después de años diciéndolo mal. Se iba a ir todo el mundo. Nadie va a fichar por el Atlético de Madrid un club de Champions por 2 millones y medio de euros anuales. A no ser que le hagas un contrato de 6 años o 7. Ni de coña, garantizado, que aunque le eches se los pagues. Ni de coña, ya te lo digo yo. Nunca llegó a haber una oferta formal presentada al Ejecutivo Mallorquín, aunque sí se produjeron varias conversaciones con Miguel Ángel Gil, con el que además mantiene una relación de amistad desde hace años. De hecho, hubo un momento en el que se dio por hecho que acabaría en el Atlético. Durante ese intervalo sí que se le preguntó por cómo creía él que debería ser la filosofía deportiva del club. Y la respuesta fue contundente. La cosa es que uno de los que lo dio por hecho, y yo me fío de él, me fíe, me sigo fiando y me seguiré fiando en este tema, es el propio Tomeo Maura y alguno más, incluso Marca también. Pero bueno, se echó atrás porque no se quisieron aceptar sus condiciones y ya está, ¿no? Alemán apostó por repetir la fórmula que tan buen resultado le dio en el Valencia y en el Barcelona. Meter un tijeretazo radical y prescindir de los salarios más elevados, aunque eso significa conceder alguna baja traumática. Casos como los de Lemar y otro futbolista al que no voy a... No, sí, sí, es sarcasmo, ¿vale? Es sarcasmo. Lemar y Saúl o incluso Morata entran dentro de esa categoría, pero no son los únicos. Jiménez, al que el Atlético ha renovado hace pocos meses, hubiera sido otro de los afectados. En realidad la remoledación acababa, alcanzaba, perdón, a casi todos con las excepciones de Griezmann y Oblak. Y en el caso del portero de Loveno no se descartaba un traspaso en caso de que hubiera llegado una oferta millonaria por él. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Qué dices? Lo suficientemente atractiva porque su ficha supone un verdadero problema a la hora de cuadrar el límite salarial. Ah, vale, vale, ok, no diré nada. O sea, el portero titular que juega todos, gente, todos los partidos del año, que a veces está bien pero a veces está mal, pero lleva aquí muchos años jugándolo todo, es un quebrador de cabeza. Otros casos, pobrecitos. Venga, hombre. Venga, hombre. Que yo no soy, gente, de verdad, que yo no soy. Que es que os están metiendo en la cabeza cosas que no tienen que ser así, tío. Que no soy yo, que de verdad, que no soy yo. Que no soy yo. Que yo tengo mis ideales y voy con ellos a la guerra donde quieras, pero que no soy yo, que de verdad, que no estoy loco. Que no estoy loco. Que no estoy loco que la prensa y esta gente, no sé, tío, no sé, es que no lo entiendo, tío. Pero que no estoy loco, de verdad. De verdad, que el relato, el relato que quieren hacer creer no es el que debe ser. De verdad, lo digo. Pobrecito, pobrecito otros. Y, hostia, Oblak es un quebrador de cabeza y Griezmann también. Venga, iros por ahí, por favor. Con todo el respeto a Tomeo, de verdad, le tengo un gran respeto profesional. Personal no le conozco, pero seguramente me caería bien. Tiene la pinta de ser buen tipo. Para Alemania, el cambio necesario en el Atlético pasaba por fichar jugadores jóvenes y con proyección, pero con salarios contenidos. En ese sentido, el tope que se marcaba era de 2,5 millones de euros de sueldo. De hecho, que debía ser aplicable a toda la plantilla excepto a dos o tres veteranos con rendimiento garantizado. Debería estar ahí el 14, ¿no? El 14 debería estar ahí, ¿no? Ese cuadra en dos o tres veteranos con rendimiento garantizado. Donde le pongas el 14, ¿no? El 14 te rinde donde le pongas, ¿no? Creo. Creo. A lo mejor estoy loco y no soy objetivo, ¿no? Una verdadera revolución que Miguel Ángel Gil, que tradicionalmente es muy conservador, no se atrevió a afrontar. ¡Hostia! Las negociaciones con el directivo Mallorquin se detuvieron hace meses, pero es probable que vuelvan a reudarse si el equipo no consigue el objetivo de clasificarse entre los cuatro primeros. Yo creo que lo va a conseguir, sinceramente. En ese caso, no hay que descartar que vuelva a sentarse en la mesa de Gil Marín y se desbloquee el principal escollo que existió en el pasado para el desembarco de Mateu en el Atleti, que es la salida de Andrea Berta. ¡Uf! 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 Se me viene una pregunta a la cabeza, tío. ¡Uf! Es dura la pregunta. ¿Sacrificaríais un año de Champions jugando Europa League porque se hiciera la gran revolución en la plantilla que Berta se fuera a entrar a Mateu y que se hiciera esa gran revolución en la plantilla? Yo no. Yo no. Pero es lo que te están dando a entender, ¿eh? Yo no. Creo que es decisión unánime, ¿no? O a lo mejor hay alguien que sí. Si hay alguien que sí, pues que lo diga sin ningún tipo de problema, ¿eh? O sea que... ¡Uf! ¡Es duro, eh! Es duro. Pensadlo dos veces. Es duro, ¿eh? Alemania es primera en el puesto de director deportivo y el italiano tiene un año más de contrato. ¡Oh! El año que viene se puede enfumar a Berta. ¡No jodas! De ahí la importancia de una recta final de temporada que podría ser determinante en el futuro al corto plazo. ¡Oh! 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 Podemos instar... Sí, sin duda, ¿ves? Javier Medina. Yo... Cuidado, ¿eh? Entendería a la gente que pensara así, pero yo no pienso así. ¡Ojo, eh! Andrea Berta, Last Dance este verano. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Bueno, estuvo Mateo Alemán... O sea, Mateo Alemán. Tomeo Maura con Uriah y Jorge. Muy buenas, tío. Pues nada, fíjate que estamos ahí liados un poco en Viernes Santo comentando un poco lo que necesita el equipo y todas estas cosas y me viene al pelo. Lo que tú comentabas hoy en OK Diario, lo que tú publicabas. Esa remodelación un poco que en su momento quería tener Mateo en la plantilla del Atleti que al final no se pudo hacer porque Miguel Ángel Gil no apostó por Mateo pero que te he creído leer entre líneas como que tú todavía no cierras la posibilidad de que Mateo pueda venir. Lo veo complicado. Lo veo complicado sobre todo los fichajes ejecutivos que ha hecho el Atlético este año. Lo que pasa es que yo creo que al final Rubén todo va a venir marcado por los resultados porque si el Atlético al final queda fuera de Champions evidentemente será un cataclismo económico considerable y yo creo que será necesario meter mano de la forma que sea y remodelar esta plantilla de arriba abajo que es lo que yo creo que se hace evidente. Pepito, mañana nos vemos, amiguete. Mañana nos vemos. ¿Qué ganas tengo de hablar con él? Para muchísima gente. Y yo creo que en esta labor de poli malo, lo de poli malo entre comillas, no creo que haya mejor persona o persona más capacitada para llevar a cabo esta labor que Mateo Alemán. Y ahí están los resultados en el Valencia y en el Barcelona. El Valencia lo lleva a ser campeón de Copa y al Barcelona tras una primera media temporada muy regular. En la siguiente el Barcelona es campeón. Es campeón de Liga. Lo que pasa es que la llegada de Mateo Alemán implica necesariamente, eso es un punto muy importante, bueno lo comentamos ayer también, todo esto lo comentamos ayer en la tertulia, pero la llegada de Mateo Alemán implica necesariamente la salida de Andrea Berta. Andrea Berta tiene un año más de contrato porque lo que quiere Mateo es ir allí en condición de director deportivo. Si eso se lo concede Miguel Ángel Gil, no creo que haya problemas económicos entre los dos porque además su relación personal es muy buena, buenísima desde hace muchísimos años. Ahora tiene que salir Andrea Berta, Andrea Berta tiene un año más de contrato y yo no sé lo que puede pasar este próximo verano. Insisto que todo vendrá marcado por lo que sucede a final de temporada. Es muy curiosa la relación o los contactos... Ojo con esto, lo que dice, eso es lo interesante. ...que ha habido entre Mateo Alemán y Miguel Ángel Gil, Marín son muy curiosos, Rubén, porque insisto que Miguel Ángel y Mateo son amigos personales desde hace muchos años, de hecho prácticamente tienen la misma edad, Mateo es un año mayor que Miguel Ángel. Cada vez que hay un problema deportivo serio, una crisis seria deportiva en el Atlético, Miguel Ángel llama a Mateo y le insinúa que él le necesita y que tiene que venir y que es imprescindible que se una al proyecto. En cuanto llegan 4 o 5 buenos resultados, eso se ha venido repitiendo cíclicamente estos últimos años, en cuanto llegan un par de buenos resultados, esos contactos no se vuelven a producir... ¿Ves? Eso es, cuando ven los buenos resultados se olvidan de hablar. Y bueno, Mateo Alemán se queda ahí en el limbo. Eso es lo que ha sucedido estos dos últimos años, insisto. Mira la cara de Pepe, tío. Fijaos en la cara de Pepe. Fijaos en la cara de Pepe, por favor. Fijaos en la cara de Pepe. En el limbo. Eso es lo que ha sucedido estos dos últimos años. Mira la cara. Insisto, va a venir todo marcado por lo que pasa a final de temporada. Qué expresivo es, tío. Bueno, y marcado por dos movimientos que ha hecho el Atlético, y que uno es traer a Carlos Bucero. Bueno, de Bucero... Ojalá algún día os pueda contar cositas de Bucero. Ojalá. Pero no... Por ahora no. Ya os conté. Para coordinar una serie de áreas. Y que también va a tener mano, me imagino, que va a tener un importante peso en tema de fichajes, con su gestión. Y yo creo que también, por supuesto, para mí el mejor fichaje que es el de Oscar Mayo, que era brazo derecho de Tebas en la Liga, y que viene para mejorar el área de negocio y de empresa de la sociedad anónima deportiva. Pues oye, así está. Así fue lo que pudo ser y no fue. Lo que puede ser, lo que no puede ser. O lo que será, o lo que no será. Pero me parece una revolución bastante tochada la de Alemán. Ya te lo digo.